Algunas personas comentan que esta era la antigua entrada a la ciudad de Puebla. Otras más cuentan que esto se edificó por la victoria obtenida por los poblanos en la batalla del 5 de mayo de 1862. Hoy nos encontramos en el arco de Loreto y vamos a platicar un poco sobre su historia. ¿Te agrada la idea? Acompáñame en este nuevo relato. Antes de entrar de lleno al tema quisiera darles un poco de contexto para que sepan la importancia de este lugar. Este lugar se ubica cerca de un lugar que se llama el Cerro de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Como su nombre lo dice, estos eran unos fuertes que le pertenecían al ejército mexicano. Ejército que obtuvo una victoria, como ya lo comentábamos, en la batalla del 5 de mayo de 1862. Esta batalla fue muy importante porque durante el gobierno del presidente Benito Juárez, él anuncia que se suspenderán los pagos a la deuda externa. Lo cual los países como Francia, España e Inglaterra anuncian que van a enviar tropas en desacuerdo a esta decisión. Por esta razón empiezan a llegar tropas francesas aquí al estado de Puebla. Obviamente primero pasaron por el estado de Veracruz, pasando por la ciudad de Puebla para poder llegar a la ciudad de México. No voy a hablar mucho del tema porque en otro video vamos a estar hablando de esto en el lugar donde sucedió este importante acontecimiento. Sin embargo, el ejército mexicano y bueno, específicamente los poblanos obtuvieron una victoria a pesar de que el armamento y la capacidad o el entrenamiento no era lo suficiente a comparación del adversario. Por ello surge la teoría de que este arco fue construido por la victoria de la batalla del 5 de mayo. Arco que comenzó su construcción a finales del siglo XVIII. Sin embargo, ninguna de las teorías es oficial, pues no hay un sustento que avale la construcción de este. Este se ha vuelto un ícono de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla y te voy a contar un poco más sobre ello. Este arco, o portada como también era llamado, era la entrada que daba paso hacia la capilla de Loreto, levantada en uno de los pináculos del cerro aludido. Hoy no podemos notar tan fácil por la cantidad de construcciones y casas que se han construido alrededor de este. Pero según las fotografías y mapas antiguos, tenemos como resultado que este arco se direcciona hacia la capilla, ubicado dentro del Museo de la No Intervención, el Fuerte de Loreto. Este pequeño templo comenzó a ser edificado a mediados del siglo XVII, finalizando su construcción cerca de la segunda década del siglo XVIII, siendo un punto importante de devoción por parte de los habitantes de Puebla y de otras poblaciones cercanas. Según el doctor Hugo Lynch, famoso por ser autor del libro Las Calles de Puebla, relaciona con el levantamiento de la portada, ya que tiene características de elementos neoclásicos, esto es de 1781 a 1788. Y es que en el centro aparece una escena que representa al Espíritu Santo, junto con el traslado por parte de un grupo de ángeles de la Casa Natal de la Virgen María, desde la población de Nazaret hasta tierras europeas. Primero en Tersato, en la antigua Yugoslavia. Y finalmente a Loreto, en Italia, con la finalidad de salvarla de ser profanada por los infieles musulmanes. Esta escena fue recreada en diversos grabados y pinturas, y es el hecho fundacional de la advocación de la Virgen de Loreto. Por estas características se considera que la relacionada portada-capilla de Loreto es la base principal sobre la que se sustentó la edificación del monumento. Por otra parte, como parte de los íconos que adornan este monumento tenemos abajo y a los lados dos figuras que consideramos podrían ser las de Santa Ana y San Joaquín, la efigie de San José, lo que en conjunto supondría la Sagrada Familia Extendida o Ampliada. Además se hallan otras dos imágenes, una representando la mitra episcopal y otra el escudo de la ciudad de Los Ángeles, nombre primordial de la ciudad de Puebla. En la parte superior del monumento se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad. En la base existe una inscripción con una leyenda que dice Año de 1885. Seguramente es de alguna restauración de la portada, ya que en diversas ocasiones los ayuntamientos han tomado cartas en el asunto por los reportes de los mismos locatarios que anuncian que la portada se encuentra en malas condiciones y en estado de abandono, lo que puede ocasionar un gran peligro de derrumpe. Lo más importante e interesante es que esta portada, como eran llamadas estas construcciones, no era la única que había en la ciudad de Puebla, pues se encontraban algunas en el Paseo Nuevo, que si no sabes de qué lugar hablamos con Paseo Nuevo, te invito a que veas el video que voy a dejar en la descripción. Ahí te explico un poco más sobre este lugar. Del mismo modo se encontraban algunas en los panteones de San Antonio y del Carmen. Sin embargo, la única que sigue en pie es la que tenemos acá atrás y es una forma muy interesante de conocer nuestra historia a través de los monumentos. Lo que hay que rescatar es que aunque este ya no sea la entrada a la ciudad de Puebla, es la entrada a uno de los lugares históricos más importantes que llegó a cambiar la vida de los poblanos y que guarda cientos de historias. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. No se te olvide que este gustó. Nos vemos la próxima semana en otro video para descubrir un relato más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.